Muchas gracias, señor presidente. Señor Barrios, aquí lo que tiene son cajas y administraciones en B. ¿Qué valoración hace el señor consejero de Economía y Hacienda sobre la lucha contra el fraude por parte de la Junta de Castilla y León? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señorías. La política fiscal tiene una finalidad recaudatoria, como usted conoce, y para financiar los servicios públicos que presta esta comunidad, y esto lo que está permitiendo es que tengamos con esa recaudación de los servicios públicos de mucha calidad, como también usted sabe, el establecer una política fiscal para la recaudación y financiación de los servicios públicos no es incompatible con que tengamos una política fiscal moderada, una política fiscal que beneficie y favorezca la inversión, que favorezca el empleo, que apoye a las familias, que apoye al mundo rural, y tenemos también la inmensa fortuna en nuestra comunidad autónoma, como usted sabe, que también la corresponsabilidad fiscal, el compromiso fiscal del conjunto de la sociedad, del conjunto de las personas de Castilla y León, está muy por encima de la media española, según establecen las propias encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, y que además la agencia tributaria tiene una mayor eficacia en su gestión en Castilla y León que en otras zonas de España. Nosotros complementamos esta acción con la información al ciudadano, pero también con las actividades de comprobación y las actividades de inspección. Esas actividades de comprobación y de inspección nos han permitido, a través de comprobación e inspección, como digo, ingresar en Castilla y León en el año 2018 un total de 55 millones de euros, 54,6 millones de euros en concreto, a través de esas actividades que realiza la Administración. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio Martín. No esperaba menos. En abril del año 2016, como usted debería saber, su consejería aprobó y publicó la Estrategia Global de Hacienda de la Lucha contra el Fraude Fiscal donde se marcan las líneas de actuación a realizar hasta el año 2018 para combatir el fraude. Hasta el día de hoy usted no ha hecho ninguna valoración ni ha hecho pública la evaluación final que cuantifique los resultados y siente las bases de la siguiente estrategia, tal y como se establecía en la orden de la consejería. ¿Por qué, señor Carriedo? Como usted sabe o debería saber, el fraude fiscal constituye una conducta reprobable y una injusticia respecto de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias, ya que los defraudadores dejan de aportar a Hacienda la parte que legalmente les corresponde y que debe ser cubierta por los ciudadanos cumplidores. Es obligación del Ejecutivo el velar por los intereses de nuestra comunidad y ello incluye, por supuesto, los ingresos tributarios. Y no solamente regularlos y gestionarlos, sino y sobre todo establecer los mecanismos que los eleven. Lo que no tiene por qué suponer el subir impuestos, sino que cada uno, cada ciudadano, pague lo que le corresponda en función de lo que tiene. Y perseguir y castigar a aquel que defrauda, engaña y esconde. En su comparecencia del pasado mes de septiembre, usted no se dignó ni una sola vez a nombrar el fraude y, por supuesto, ni la lucha contra él, ni la estrategia, ni los objetivos, ni los medios. Nada, parece ser que tengo que venir aquí a recordarle que es su competencia. ¿Qué tributos y Hacienda van unidos? ¿O acaso se ha olvidado usted o ha renunciado a luchar contra el fraude fiscal? Y por eso deja en manos de cualquier otra consejería que no tiene competencias que haga experimentos con el fraude como si fuera gaseosa. Aquí cada uno a lo suyo, señor Carriedo, cada uno a lo suyo. No pierda su papel. La mejor forma de luchar contra el fraude fiscal es evitar que esto ocurra. Y para ello se necesitan medios humanos. Y, como usted sabe, ya le dijo Montoro en el informe de la inspección de los servicios que es totalmente insuficiente el personal destinado en la inspección de Hacienda. Y en el año 2016, como usted también debería saber, estas Cortes aprobaron una PNL del Grupo Socialista en el que se aprobó que se duplicaría a final de la pasada legislatura el número de trabajadores destinados en la inspección. Y lo han incumplido. Lo que ha pasado es que en los últimos tres años se han reducido en la lucha contra el fraude casi un 10% del personal, 32 personas menos. Y si esto fuera poco, resulta que su equipo, el equipo de esta comunidad, del que usted forma parte, se gasta más de 8 millones de euros en pagar a 164 altos cargos, asesores y contratos de alta dirección, mientras que destina solamente a 379 personas en su consejería para la lucha contra el fraude. ¿Le parece a usted correcto 164 altos cargos y 379 empleados públicos luchando contra el fraude? ¿Que ha recaudado 58 millones? Lo podía haber destinado, por ejemplo, a los cinco aceleradores lineales que llevamos pidiendo este grupo hace más de 10 años. Lo que me parece es que aquí usted y su consejería están más preocupados de eliminar los impuestos a los ricos que de luchar contra los que defraudan. Así que espero que ahora, en su segunda intervención, nos anuncie que ya está haciendo los deberes, elaborando una nueva estrategia contra el fraude. Ya termino. Para recaudar más, para poder gestionar más y para darle más servicios a los ciudadanos, que es, les recuerdo, su obligación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Siempre hablan ustedes de recaudar más, de ingresar más, de cobrar más. No tengo la opinión que tiene usted. Los ciudadanos de Castellín, en su mayoría, no son defraudadores fiscales. Nuestra primera misión es ayudarles y apoyarles en sus capacidades para prestar sus obligaciones fiscales, que muchos de ellos lo hacen muy gustosamente. El portal tributario que usted conoce, a través de la valoración tributaria que hace este portal, 840.000 valoraciones en el último año, a través del proceso de autoliquidaciones que permite el sistema informático de la Junta de Castilla y León, 240.000 autoliquidaciones ejercicio pasado y a través también de la colaboración en el proceso informático de las autoliquidaciones, porque el 72% de las declaraciones se presentan, como usted conoce, en Castilla y León, en forma de autoliquidación. Nosotros hacemos, además, comprobaciones e inspección fiscal. Comprobamos el 100% de las actuaciones presentadas por el conjunto de los ciudadanos. Y esta comprobación del 100% de esas actuaciones nos ha permitido recaudar, a través de liquidaciones complementarias que practica la propia Administración en el año 2018, 47,48 millones de euros. 47,48 millones de euros. Y labores de inspección que nos han permitido, en Castilla y León, el año pasado, recaudar 7,15 millones de euros. En total, como les digo, entre comprobaciones e inspecciones, hablamos de una recaudación de 54,6 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que nosotros no pensamos que las personas de Castilla y León sean, en general, defraudadores fiscales. Usted plantea al ciudadano como una persona a la que hay que perseguir porque causa fraude fiscal. Nosotros planteamos en el ciudadano una persona a la que hay que ayudar en sus declaraciones y obligaciones tributarias. Muchas gracias.